qué tal amigos cómo estáis bienvenidos un día más a fanáticos real madrid bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las obras del santiago bernabéu estamos a jueves 29 de febrero cerramos hoy un nuevo mes de este 2024 vamos a la vuelta como ya es habitual al estadio veremos todos los cambios que se van produciendo en los alrededores del santiago bernabéu luego accederemos al interior a ver si tenemos sorpresas con el vídeo marcador 360 grados así que sabes quédate conmigo hasta el final del vídeo vete dejando un buen me gusta y suscríbete y activa las notificaciones están empezando a mover las barreras estas que tienen aquí que ya sabéis que es para reorganizar el tráfico en el entorno urbano del bernabéu porque ya sabéis que el pasado lunes dieron comienzo de esos trabajos iniciales de la remodelación de la estación de metro de santiago bernabéu fijaos como toda esta zona está ahí con los carriles modificados por cierto esto que es aquí de amarillo es el antiguo palacio de congresos de madrid que se está remodelando va a ser futura sede de la organización mundial de turismo toda esta parte de aquí del lateral oeste de la castellana que como podéis ver por cuenta ya con estas vallas para comenzar esos trabajos de obras que también estarán relacionados con el parking subterráneo que se está ejecutando bajo la plaza frontal al estadio en el lateral oeste y que seguramente tengan algún tipo de salida y entrada en esta parte de de castellana vamos a ir cruzando ahora ya hacia el estadio para ir viendo todos los cambios que se van produciendo están moviendo por ahí la máquina hasta que se está encargando de la descarga y colocación de las armaduras de los pilotes que lo están ejecutando mayoritariamente frente a esa esquina de la torre c vamos a echar un vistazo por encima de la valla aquí han dejado ahora aquí se encuentra ahora la grúa ahí parece que están llevándose una de esas piezas que han estado utilizando para realizar las perforaciones donde luego se meten las armaduras ahí la tienen cargada en el camión parece que se la están llevando ahí a lo lejos si al final es un poquito más el zoom en que ahora iremos por allá veis cómo está trabajando la pilotadora realizando nuevas perforaciones y vamos a ver qué tal va la gestión de armaduras en esa zona en lo que respecta al estadio fijaos tienen todas las pantallas encendidas en esta zona del lateral oeste en castellana la gran mayoría también de las pantallas grandes de castellana están encendidas también y por aquí continúan esos paneles también iluminados vamos a ir rápidamente hacia el fondo norte a ver los trabajos del parking y después a recorrer rafael salgado fijaos ahí esa pieza yo creo que de la pilotadora ahí la vemos surcando los cielos aquí de de castellana echamos un vistazo por aquí arriba seguimos teniendo armaduras almacenadas en esta parte de aquí junto a las vallas armaduras que son diferentes a las cilíndricas que hemos visto para la ejecución de pilotes y fijaos como aquí ayer teníamos bastantes armaduras cilíndricas almacenadas junto a estas vallas de aquí quedan ahí unas que también hacen un cilindro pero no son tienen mayor diámetro que las de ayer y ahí tenemos esas otras que imagino que sean para realizar algún tipo de zapata echamos un vistazo general a toda la fachada del lateral oeste y ahí podemos ver como esa pieza que estaban cargando antes para ser que también la están terminando de cargar en ese camión para llevársela aquí estos días han estado ejecutando esta zanja que como podéis ver bueno ya ni dormío ganando incluso tienen ahí esas formas cilíndricas en la parte inferior ver los movimientos de maquinaria por toda esa zona y iremos siguiendo como van completando esta parte de aquí del lateral oeste estamos ya frente a la esquina de la torre c ahora continuaremos por el fondo norte y fijaos aquí la cantidad de de armaduras que creo que están descargando tenéis con los extremos con esas capuchas de seguridad los movimientos de las excavadoras aquí siguen descargando más y más y aquí tenemos esta máquina realizando esas perforaciones ya en la explanada llegando a a rafael salgado decimos adiós al lateral oeste empezamos a recorrer el fondo norte en dirección a la esquina de la torre de aquí vamos a ser bastante más rápidos fijaos que hoy tienen también las pantallas encendidas a excepción de ayer que esta de aquí que además tenían también la grande también estaba encendida al igual que el panel en la zona de las extensiones hoy luce completamente apagado aquí podéis ver la imagen general de la fachada norte del estadio y vamos a ir bastante bastante rápido porque a la espera que comiencen aquí los trabajos de urbanizado para transformar por completo esta calle del fondo norte y también a la espera de que se metan de lleno con las galerías interiores y veamos algo más de movimiento por aquí fuera es que el fondo norte se ha quedado muy muy tranquilo en las últimas fechas vamos llegando ya a la esquina de la torre de fijaos qué imagen más bonita aquí del estadio pantallas encendidas en esta zona aquí de los de los ascensores con muy 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 poquito movimiento es que esta es una de las esquinas que utilizan para mover materiales por el fondo norte del lateral este y está todo muy parado por aquí adiós a rafael salgado hola padre damián vamos a ir bajando hacia la plaza de sagrados corazones parece ser que hoy no tenemos un movimiento al menos que veamos desde aquí de esos trabajos que se han estado realizando días atrás en la parte inferior entre estas lamas es que de momento esos focos que estáis viendo ahí no son los definitivos para alumbrar los exteriores del estadio y se terminarán sustituyendo por elementos que queden mucho más integrados con la propia fachada del estadio tampoco tenemos novedades en lo que respecta al cierre de los pocos huecos se quedan entre las pantallas informativas de cada una de las puertas de acceso y evacuación del estadio y desde aquí ya sí que se puede ver ligeramente como aparece ante nosotros el brazo de esa plataforma elevadora así que vamos a acercarnos ahí a ver qué es lo que están haciendo en la parte inferior de la fachada ya la tenemos me gusta me gusta que comparéis también el tamaño de las personas con los elementos del estadio para que seáis conscientes de la magnitud de la obra que se ha llevado a cabo por cierto por aquí si miramos entre las lamas ya no vemos esos esos elementos de estructuras de andamios y lo que sí que estoy viendo los más veteranos y los más fieles al canal así que lo verán en vídeos anteriores vimos como a lo largo de la pasarela de servicio de la piel envolvente había con un cable pelado de cobre que era como era una toma tierra para evitar descargas y demás y está también instalado en todo ese tramo se puede ver si se quiere enfocar esto bien ahí a través de de las lamas pues bueno ahí han ido quitando los andamios imagino que se habrán ido extendiendo hacia la zona del fondo sur porque desde aquí sí que se ve que estén todavía los andamios colocados en la panza del edificio esa barriga que le sale al edificio para aquí ahí detrás sí que creo que podéis ver los hierros y para mí esta es una de las vistas más bonitas que tenemos del lateral este para que veáis cómo van jugando entre sí las líneas y esas curvas del estadio con los reflejos es muy muy bonita esta zona del bernabéu llegamos a la plaza de sagrados corazones y tenemos sorpresa ahí a lo lejos a los pies del estadio porque ve un gran número de cajas frente a las puertas 44 y 46 que ahora trataremos de averiguar qué hay en esas cajas hace una semana si no creo si no recuerdo mal la pasada semana llegaban unos barriles unos depósitos para para cervezas y es que ya sabéis que también pues bueno va a haber un espacio de maú muy muy potente en el futuro nuevo bernabéu por cierto nos asomamos por aquí están trabajando en la ejecución de esta de esta valla de seguridad que va justo pegada al borde de la rampa que da acceso al parking subterráneo sagrados corazones ahí abajo veis como tienen la malla metálica enrollada una valla muy similar a la que ya vimos en el montículo del fondo sur vamos a seguir el recorrido vamos a asomarnos a la zona central de la plaza para seguir viendo cómo va todo esto habéis preguntado si habían colocado algún tipo de volardo elevadizo aquí en la plaza y de momento por lo menos aquí no se ve nada tendría sentido tendría sentido que colocasen que colocasen algo de esto no sé si aquí o en otra o en otras zonas y demás para proteger la plaza y luego no sé si también aprovecharán si la plaza podrá ser transitable con vehículos para carga y descarga de materiales o si eso directamente será desde el interior de la zona logística del del estadio ya sabéis que se accede por aquí fijaos ahí arriba también como ya tenemos colocados la mayoría de esos tramos que van haciendo esos triángulos de especie de sierra para la valla metálica ahora cambiaremos un poquito de posición y veremos cómo se encuentra toda esa zona de ahí del lateral del lateral que da acceso al parking si os fijáis aquí han estado haciendo pequeñas reparaciones yo creo que de nivelación de las de las losetas a lo lejos pero bueno van terminando de hacer y de pulir esos últimos acabados mirad ahí arriba lo mal es que ahora mismo no veo muy bien qué marca pone ahí seguramente luego lo vea mejor en casa y podamos investigar un poquito qué es lo que puede venir ahí en esas en esas cajas de cartón fijaos yo creo que desde aquí lo vamos a ver muy bien ahí vais viendo cómo van terminando esa medida de seguridad junto a la rampa de acceso al parking ahí tenemos un buen plano de toda la zona aquí tenemos la plaza qué ganas tengo ya de disfrutar todo esto en un día de partido con el estadio terminado vamos dejando atrás la plaza es a los corazones nos aproximamos a la esquina de la torre ea y desde aquí sí que estoy un poquito más cerca de las cajas y creo que sí que vamos a poder ver mejor la marca jeremías voy a mirar un momento en el móvil a qué se dedica esa empresa que como podéis ver tenemos bastantes cajas almacenadas aquí junto al estadio pues tiene toda la pinta después de que lo haya mirado en internet que aquí tenemos más tramos de chimeneas entiendo que para las cocinas sistemas de extracción y demás dependencias que estén montando en el bernabéu jeremías es una empresa d de chimeneas que tiene tiene fábrica aquí en españa pero pertenece a un grupo a un grupo alemán bueno vamos a seguir recorriendo el fondo sur dirección a la esquina de la torre b siempre los últimos vídeos me apetece parar aquí frente a la torre a y mostraros ese contraste entre la zona que han pintado de prueba en la torre y el resto de bloques de hormigón de la antigua torre a para que veáis el contraste yo creo que van a terminar pintando todo de de gris oscuro sería un acierto total se ve en menos la fachada por detrás espero que sea aplicable también al resto de tramos de fachada por aquí por el fondo sur y demás que se ve bastante a través de las lamas como podéis ver volvemos a tener las pantallas encendidas en el fondo sur aunque no hay grandes cambios que destacar así que nos vamos viendo de la plaza sagrados corazones y al igual que ocurriese con el fondo norte yo creo que ya las siguientes imágenes van a ser desde esa esquina suroeste del estadio así que nada chicos fondo sur muy tranquilo que más allá de esas pantallas encendidas de manera provisional no tenemos grandes noticias despedimos el recorrido exterior aquí desde esta esquina de la torre b y nos vamos al interior a ver si tenemos alguna noticia que contar con el vídeo marcador y aquí estamos amigos interior del santiago bernabéu viviendo la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas ya sabes aquí por primera vez quédate hasta el final del vídeo deja un buen me gusta suscríbete y activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro premium del canal vamos a echar un vistazo a todo lo que va ocurriendo en el interior del bernabéu vamos a comenzar por la zona del fondo norte vamos a ver si tenemos suerte porque me habían chivado esta mañana que habían encendido las las esquinas del del vídeo marcador está de aquí de hecho si os fijáis ahí arriba y os acerco el zoom se ven ahí unos puntitos rojos encendidos en el medio de esas de esas pantallas ocurre exactamente lo mismo en esta esquina de aquí fijaos ahí está esos puntos led encendidos en color rojo sigue nada a ver si tenemos suerte y vemos el encendido de esas esquinas durante la tarde de hoy porque además cuando estaba entrando desde los vomitorios del fondo sur estaba el vídeo marcador completamente apagado y lo han debido encender en el tras en el transcurso de acceder al tour y llegar aquí así que nada vamos a ver si esos trabajos a lo largo de la tarde de hoy se vuelven a retomar en las esquinas del del vídeo marcador echamos un vistazo a la zona inferior de las gradas del fondo norte grada baja grada alta y tribuna subimos un nivel más primer y segundo anfiteatro aquí sólo destacar el tema de esos paneles embellecedores que tenemos colocados en la zona de los vomitorios de acceso a las gradas por cierto nueva tenemos ahí cámara de vigilancia fijaos por detrás que también tenemos colocados esos soportes blancos que hemos ido viendo en otras zonas del estadio no sólo están ubicados ahí sino que también han aparecido aquí además con bastantes más puntos de anclaje 1 2 3 4 5 6 y 7 mientras que eso esas piezas y demás en la zona de aquí del lateral sólo tienen 4 4 apoyos vale luego repararemos en la zona del lateral este para que veáis cómo se han ido instalando cámaras de seguridad en toda esa zona ahí teníamos el segundo anfiteatro que como ya sabéis se va a terminar de cambiar los asientos se terminarán poniendo asientos abatibles luego iremos a la zona del fondo sur porque estoy viendo hay a gente entre entre los sectores del segundo anfiteatro subimos al tercer y cuarto anfiteatro una vez ya han terminado todos esos trabajos de colocación de los paneles que cierran la parte superior de la grada esto mismo lo están llevando a cabo en el fondo sur si queréis ahora en cuanto terminemos de recorrer esta zona nos vamos a verlo vale ahí ves como toda la parte superior del cuarto anfiteatro ya está totalmente cerrada con esos paneles metálicos imagen del videomarcador ya a pleno a pleno rendimiento en la tarde de hoy con las animaciones corporativas del real madrid el escudo vamos a dejar pasar un ciclo por si has llegado nuevo y quieres verlo y si eres veterano yo sé que esto os gusta el tema del videomarcador es algo que levanta muchísimo muchísimo interés y aunque ya lo hayamos visto pero bueno a mí me gusta recrearme con las animaciones que se ven en en el videomarcador del del estadio vámonos como os decía a la zona del fondo sur porque hay varias cosas que me gustaría destacar la primera eso que os comentaba de que había gente entre los asientos del segundo anfiteatro y si os fijáis detrás de ellos ahí en los pasillos hay como una especie de tiras blancas en los escalones de la parte superior ya sabéis que en toda esta zona tienen que hacer obra para el cambio de los de los asientos y otra cosa que me sorprende bastante es que estén haciendo eso ahí podría ser para iluminación de los pasillos de los pasillos voy a tenerles ahí vigilados bien de cerca durante el vídeo de hoy a ver qué es lo que lo que van haciendo y vamos a ir subiendo a la zona del fondo sur porque os decía antes que en el fondo norte ya habíamos visto la semana pasada como habían colocado todos esos paneles que rematan la parte superior aquí yo creo que vamos a volver a verlo en varias tandas como se van completando porque ahí podéis observar la cantidad de paneles metálicos que ya han instalado en cuestión de un día porque ayer no creo que no tenían ninguno colocado ahí vais viendo como tienen algunos tramos de esos paneles metálicos almacenados ahí entre los asientos y como parece que van a dejar toda esa zona cerrada hasta llegar a esa parte baja donde se encuentra donde se encuentra la uco así que poquito a poco el estadio que va que va avanzando y fijaos por aquí de nuevo las animaciones en el tramo del del video marcador en el fondo sur si os fijáis aquí en toda la zona del lateral oeste tienen encendidas las las estufas vamos los sistemas de calefacción no todos pero si muchos de ellos siguen esas pruebas para ir calibrando estos sistemas para mejorar el confort de los espectadores en estadio veo también que hay bastante movimiento ahí en la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro fondo norte ahí tienen abierta parte de esa tapa metálica no sé qué es lo que estarán haciendo por ahí aquí abajo en el lateral este segundo anfiteatro siguen avanzando yo creo que en la colocación de esas canaletas que recorren toda la parte la parte superior mirad ahí podéis ver muy bien como hay tres cámaras de seguridad instaladas dos apuntan frontales una apunta hacia abajo ahí tenemos otras tres más y eso mismo es lo que iremos viendo que va ocurriendo en el lateral oeste y en los fondos vale voy viendo esos grupos de tres en tres a lo largo de toda la visera del del primer anfiteatro bajamos a la grada del lateral este aquí desde el córner vamos acercándonos al área VIP que se encuentra entre el palco de honor eh quien ha excedido por ahí abajo ahí se están metiendo pues las escaleras al área VIP decía que vamos a ver el área VIP del comprendida entre el palco de honor y los banquillos aquí o bueno pequeños trabajos ya yo creo que el grueso de todo lo que había que hacer en esa zona ya se ha ido ya se ha ido ejecutando ya está ahí arriba también como se continúan supervisando muchísimas cosas en el interior del del Bernabéu aquí están grabando no pensaba que era gente de la que está grabando el documental creo que es National Geographic el que va a hacer un documental con el con el Real Madrid sobre la reforma abrimos el plano un poquito más echamos un vistazo ahí a la grada del lateral este vamos a ir a reparar a ver cómo se encuentra esa esquina del videomarcador porque estos dos últimos días sobre todo hemos estado viendo mucho trabajo fijaos cómo cambia todo por detrás con los mazos de los cables ordenados etcétera y lo vamos a comparar con el aspecto que presenta la última esquina que les falta por conectar que es la del fondo sur con el lateral oeste perdón la del fondo sur con el lateral este porque si os fijáis se ve todo muy muy limpio las pasadas de servicio y demás así que os tenéis que hacer realidad de la cantidad de trabajo que todavía falta por realizar ahí detrás a nivel de conexiones veo que hay sombras moviéndose por detrás en la esquina izquierda de vuestras pantallas están trabajando también en la parte inferior aquí os lo voy a centrar un poquito más así que son buenas noticias el ir viendo por ahí arriba a todos los trabajadores avanzando en las conexiones de las esquinas y sabes que bueno hay ganas ya de ver esas esquinas encendidas al cien por cien esta de aquí fue la primera que vimos encendida desde entonces no la hemos vuelto a ver conectada al menos yo no sé si en algún otro canal sí que lo han podido captar y los dos últimos días sí que hemos visto bastante tiempo esta de aquí encendida aunque bueno hay alguna línea led y demás fijaos yo creo que hay no sé si han quitado un tramo no se ve como una línea blanca ahí tenemos una cuerda colgando y demás esos tres puntitos led encendidos que yo creo que quedan a distinta altura de los puntitos rojos de los leds rojos que están encendidos aquí interesante bastante bastante curioso voy a hacer un poquito de tiempo a ver si tenemos suerte y lo vamos y lo vemos en funcionamiento esta tarde y mientras tanto vamos a echar un vistazo a ver cómo va la grada del lateral oeste por aquí abajo porque ya hemos ido viendo estos últimos días cómo han ido soldando esa pieza metálica ahí al borde de la tapa del hipogeo ahí vamos viendo las plataformas que luego se han ido colocando y si vamos recorriendo toda la zona esta del lateral oeste vais a poder comprobar cómo han ido soldando todas esas tapas todas esas chapas perdón ahí en el en el lateral de la tapa el hipogeo vejaos cómo está todo ya ahí se puede ver muy bien que está soldada y ahí parece que están haciendo los últimos retoques ya en esos huecos que llegan al fondo sur y además mirad también las bandejas las bandejas para el paso de cableado no sé cuántos kilómetros de cables nuevos se habrán podido tirar en el en el estadio es una barbaridad todos estos trabajos que bueno que no se ven tanto pero que son necesarios para que todo funcione correctamente vamos a subir nuevamente a ver ahí qué es lo que están haciendo que me tiene muy intrigado porque esto de aquí del segundo anfiteatro como ya sigo contando en este sector de aquí a priori yo creo que no tienen que hacer obra para cambiar la huella a la grada y ya están los asientos abatibles instalados pero en el resto de todo el segundo anfiteatro se tiene que hacer y por cierto con esa obra casi con total seguridad me atrevería a decir que esas son duraciones que veis por ahí son porque hay una junta de de dilatación de la estructura y cuando esa obra se haga y demás todo eso quedará ya corregido ahí también ocurre vale quedará corregido y quedarán los asientos totalmente nivelados esto es algo que también ocurre aquí en el lateral este mira os lo voy a mostrar porque hay una aquí muy muy cerquita y por donde tenemos estas chapas los asientos están luego elevados y demás y todo eso se terminará de corregir vale fijaos aquí la chapa metálica y demás esto está repartido en distintas zonas del del estadio y son juntas de dilatación de la estructura que tienen que seguir estando que tienen que seguir existiendo pero que con esa obra que se va a hacer aquí en todo el segundo anfiteatro y también en la zona de tribuna pues quedará totalmente ya nivelado y de manera homogénea para que a nadie más le de le de toque pues mira los vídeos de las obras de hoy he visto que maribel ha subido vídeo a su canal y que tiene tiene imagen de esa esquina encendida con los paneles que hemos estado viendo estos días vale de azul y blanco así que si queréis echarle un vistazo que sepáis que lo tenéis ahí y vamos a ver si sigue habiendo suerte y lo hemos encendido esta tarde mirad me estoy dando cuenta de que si enfoco ahí al restaurante panorámico también tenemos gente ahí arriba sabéis que eso va a ser un futuro restaurante panorámico que va a gestionar la empresa 99 sushi bar y mientras sigo haciendo algo de tiempo a ver si tenemos suerte y terminen de encender las las esquinas fijaos ya como se van aproximando ahí a la esquina de la uco tenemos en las esas dependencias encendidas así que todavía albergo algo de esperanza para que puedan ponerse manos a la obra es que seguimos esperando aquí aquí por ahí detrás ya no veo a gente moverse así que eso parece que ya está todo perfectamente conectado y habrá que ver si mañana eso ahí lo encienden o no mientras tanto en la esquina del fondo sur compadre a mián ahí siguen ahí siguen trabajando en ir realizando las distintas conexiones del vídeo marcador